Hay una sola diferencia entre un loco y yo. El loco piensa que está sano. Yo sé que estoy loco. Salvador Dalí Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Lo que sigue es otra de las energéticas defensas de Don Quijote de la orden de la andante caballería. Siguiendo a Virgilio y la Biblia, Don Quijote proclama que el propósito del caballero andante es el de el castigo de los soberbios y el premio de los humildes. Se lamenta sobre la falta de caballeros reales y la gran cantidad de caballeros cortesanos que hay en la actualidad. E incluso se lanza a ofrecer un apasionado relato de la leyenda artúrica del barco encantado. Después de otro contraste nostálgico entre la edad de oro del pasado y la edad de hierro del presente, ahora ya triunfa la pereza de la diligencia, la ociosidad del trabajo, el vicio de la virtud. Don Quijote alaba a una serie de héroes caballerescos. Encontramos sus favoritos de siempre, Amadís de Gaula, Palmerín de Inglaterra, Tirante el Blanco y Don Belianís. Y también la contradicción ocasional cuando alaba al guerrero sarraceno Rodamonte y al cristiano Rodán. Justo cuando parece acercarse a la cima de su locura, Don Quijote le da un sofisticado golpe final al barbero. Dice que si el rey sigue su consejo, el turco se quedará pelando las barbas. Lo que significa que el turco no solo se quedará tirándose de la barba, de la vergüenza, sino también que tras su derrota se convertirá en barbero. Esto sí que es divertido, pero también muy hostil. Digo esto porque sepa el señor vacía que le entiendo. Contar y escuchar relatos es como un combate. ¿Está revelando Cebantes algo acerca de su arte? El barbero hace su retirada, pero el cura presiona a Don Quijote sobre su obsesión de forma que nos recuerda la primera parte. Imagino que todo es ficción, fábula y mentira y sueños contados por hombres despiertos o, por mejor decir, medio dormidos. ¿Sabías qué? El triángulo amoroso entre Roldán, Angélica y el Moro Medoro se encuentran en el poema épico caballeresco Orlando Furioso, publicado en 1532 y escrito por el poeta italiano Ludovico Ariosto, uno de los escritores favoritos de Cervantes. Don Quijote rechaza la crítica como si fuera un error e insiste en que los caballeros de las novelas de caballerías eran reales porque él los ha visto en persona. Haciendo alusión a la temática de la raza, describe a Amadís con la piel blanca, pero una barba negra, en oposición al ideal rubio. Insiste en que tenía buena fisonomía. Sin embargo, Don Quijote se muestra con dudas cuando el barbero le pregunta sobre la existencia de los gigantes. Hace referencia al filisteo Goliat como gigante bíblico e incluso trae a la colación el descubrimiento arqueológico de unos huesos en Sicilia cuya geometría sugiere que pertenecían a seres enormes. Al final, sospecha de manera sorpresivamente lógica que el tamaño de Morgante era normal porque dormía bajo un techo como todo el mundo. La confusión persiste en la descripción que nos da Don Quijote de Reynaldos. A diferencia de su admiración en la primera parte, ahora Don Quijote ve a Reynaldos como traidor, colérico, endemasía, amigo de ladrones y de gente perdida. Del mismo modo, su descripción de Roldán lo hace sonar como un famoso pirata otomano, moreno de rostro y barbitaeño. Finalmente, todo esto hace que Don Quijote vuelva al problemático triángulo amoroso entre Roldán, Angélica y el Moromedoro, que vimos hacia la mitad de la primera parte. Al principio, Don Quijote sigue el ejemplo del cura considerando a Angélica una prostituta andariega y algo antojadiza y sugeriendo que el autor Ariosto la dejó al mando de Catay, China, porque él no quiso entrar en más detalles sobre ella. Entonces, Don Quijote hace su retirada diciendo que libelos y sátiras están por debajo de su código de caballería e incluso cita un poema favorable sobre Angélica de López de Vega. En este punto, los gritos se escuchan en el patio y el capítulo termina. ¿Quién podrá ser? Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!